Vinox es un software innovador para el tratamiento de la ambliopía. Los pacientes que tienen ambliopía de leves a moderadas pueden acceder a hacer este tratamiento que es un software que está en la nube, que se realiza durante 30 días. El paciente tiene que tener agudeza visual entre 3 a más décimas de visión, con fusión sobre todo, y tiene que tener correspondencia sensorial normal. No tienen que tener estrabismo. Y una historia anterior de que ese ojo no veía bien y que hayan hecho alguna terapia previa o no, pero que estemos seguros que sean ambliopes. Perfecto. Ahora la parte técnica, la terapia Vinox, cuenta de 30 sesiones. El paciente lo hace de lunes a viernes, sábado y domingo descansa, con el acompañamiento de una técnica constantemente. Desde que comienza la terapia hasta el final va a estar acompañado con una técnica que lo va a ir asesorando y lo va a ir acompañando de que siempre lo hagan las condiciones perfectas con sus lentes anaglifos. Con el lente anaglifo el paciente va a hacer la terapia en forma de juegos, los cuales incluyen para mejorar su agudeza visual, mejorar también lo que es la parte de fusión, fijación, movimientos sacádicos. Y también tenemos juegos para mejorar la estereopsis, convergencia o divergencia, según lo que necesite el paciente. Bueno, la clave es de que cuando comienzan a mejorar la estereopsis, todos estos resultados se mantienen en el tiempo sin residiva. Gracias.